Lo primero es respecto a los salarios del mes de diciembre, que se comienza a pagar el día de mañana, a activos desde 12.800 y pasivos desde 12.300. Jueves 28, activos desde 20.000 y pasivos desde 20.700. Y viernes 29, a finalizar activos y a finalizar pasivos. Queremos decir que en el 2017 se completó una inversión salarial de 21.500 millones de pesos. Se toma la decisión administrativa de prorrogar la continuidad de este plus extraordinario durante los meses de enero y febrero. Es una inversión de 75 millones de pesos adicionales, que tiene el alcance de poder sostener la política salarial que venimos llevando adelante desde el gobierno. Posteriormente será analizado en el marco de la política salarial 2018, que continuará con el mismo camino, pero nosotros tratamos de que esta discusión esté inscrita, digamos, dentro de un nuevo marco normativo, que será si ya tenemos presupuesto, en fin, todas las decisiones que hace falta tener en función de las normas que estamos requiriendo que sean sancionadas y que seguramente serán discutidas para el año que viene.